Sale, 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 vamos a continuar con más música, vamos a enviar este bonito tema Que acabamos de sacar para el repertorio, esto que se llama Para conquistarte, para conquistarte chiquitita Rápidamente, seguimos avanzando plebes nobles de Sinaloa para conquistarte Yo quisiera estar contigo, y robarte un besito, a esa sonrisa encantadora Yo quisiera preguntarte, si quieres ser mi amante, porque me gustas para novia Eres perfecta en verdad, te veo y me haces suspirar, yo no lo puedo evitar Buscaré la manera, de enamorarte y que me quieras Para conquistarte necesito de tu parte, que compraré un poco amor Voy a enamorarte, porque me urge besarte, hoy te lo advierto corazón Venga chiquitita Y ahora si chiqui baby Venga chapa caminita Me robaste un suspiro, mi amor se fue contigo, eres tan linda que enamoras De repente que llegaste, y luego me atrapaste, ahora te pienso a todas horas Eres perfecta en verdad, te veo y me haces suspirar, yo no lo puedo evitar Buscaré la manera, de enamorarte y que me quieras Para conquistarte necesito de tu parte Que con perezo un poco amor Voy a enamorarte, porque me urge besarte Hoy te lo advierto corazón Para conquistarte necesito de tu parte Para conquistarte necesito de tu parte Que con perezo un poco amor Voy a enamorarte, porque me urge besarte Hoy te lo advierto corazón Andele pues, ahí quedamos con este bonito tema Para conquistarte al estilo noble Seguimos avanzando plebes Buenas noches D Oh Gracias por ver el video.